Yotuberos, ahora vamos a aprender cómo poner flechas, círculos o cuadrado en un video usando Camtasia 9. Para poner este video dentro del programa pulsamos sobre la pestaña Importar Media, destacamos el video y pulsamos en Abrir y aparece en esta ventana. Pulsamos sobre el video y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal, echamos a andar el video y vemos que se ve bien y volvemos a detener el video. Ahora pulsamos sobre la pestaña Anotaciones y aparecen todas las señales que tiene Camtasia 9. Pulsamos sobre este círculo y lo ponemos en la segunda línea de tiempo y desde los puntos de recorte podemos redimensionar y mover el círculo sobre esta persona. Damos un clic sobre esta flecha y la ponemos sobre la tercera línea de tiempo y desde los puntos de recorte redimensionamos y movemos la flecha apuntando a esta persona. Echamos a andar el video y el círculo y la flecha aparecerán 5 segundos durante el video y volvemos a detener el video. Pulsamos sobre este cuadrado y lo ponemos en la segunda línea de tiempo y desde los puntos de recorte lo movemos a las palmeras y lo redimensionamos. Damos un clic sobre esta flecha y la ponemos sobre la tercera línea de tiempo y desde los puntos de recorte podemos redimensionar y mover la flecha apuntando al perro. Echamos a andar el video y el cuadrado y la flecha aparecerán 5 segundos durante el video y volvemos a detener el video. Y para guardar el video pulsamos sobre la pestaña chare. Damos un clic sobre la pestaña custom producción. Pulsamos sobre la pestaña new custom producción y pulsamos en ok. Damos un clic sobre la pestaña window media video. Siguiente, 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 siguiente. En nombre ponemos mi primer video editado y desde este lugar le indicamos al programa que guarde los videos en el escritorio de nuestro ordenador y pulsamos en finalizar. Esperamos un par de minutos y el video aparecerá dentro de esta carpeta que se encuentra en el escritorio de su ordenador así de fácil y sencillo. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los videos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo hacer imágenes sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo poner una imagen transición dentro de un video con Camtasia 9 y este link para aprender cómo se usan las transiciones en Camtasia 9.